Gloria, 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 in excelsis Deo, in excelsis Deo. Hoy celebramos un gran acontecimiento que es la inauguración oficial, la apertura oficial del curso académico de nuestro seminario de Monte Corbán 2020-2021. Empezamos hoy el curso, la inauguración oficial del curso en nuestro seminario de Monte Corbán y comenzar un curso nuevo, siempre una ilusión, unas ganas de superarnos y a pesar de las dificultades iniciales, porque el coronavirus nos está complicando las cosas, pero los seminaristas han venido con ganas de vivir juntos, de formarse juntos, de trabajar juntos también ya una iniciación pastoral y esto a todos nos conforta y nos llena de alegría. Bueno, pues hoy es inauguración de un curso muy especial por la situación que estamos viviendo con el COVID, pero lo tomamos con mucha alegría y con mucho entusiasmo, porque un año más nos podemos encontrar, podemos celebrar aquí este curso. Nuestra jornada tiene su comienzo en la celebración de la Eucaristía del Espíritu Santo, que preside nuestro obispo don Manuel. Jesús ha dicho que el que no recoge con él, le esparrama, pero también ha dicho que a todo aquel que haga el bien, aunque no tenga una etiqueta cristiana, una etiqueta de los nuestros, que también es un bien hecho que tenemos que reconocer y que eso contribuye al progreso del reino de Dios. Pues en esta Eucaristía del comienzo del curso, vamos a ver si en este curso que tenemos a la vista por delante, a pesar de algunas dificultades que ya prevemos de antemano, damos un paso adelante en ir asimilando, ir viviendo en cada día de nuestra vida el mensaje de Jesús. A lo largo de la celebración y después de la homilía de don Manuel, viene el acto de juramento de nuestros profesores del Seminario de Monte Corbán. El grupo de profesores, como bien sabéis, son prácticamente todos sacerdotes diocesanos, preparados, evidentemente, con sus licenciaturas, con sus actos académicos y también sus preparaciones propias para ser los profesores de nuestro Seminario de Monte Corbán. También hay seglares, evidentemente, que aportan su sabiduría a nuestros seminaristas para que se formen como los futuros pastores de nuestra diócesis, bien formados. Acto seguido de la Eucaristía, pues pasamos al Salón de Actos, donde tiene propiamente el acto de inauguración oficial de nuestro seminario, de nuestro curso 2020-2021. Como comienzo de la apertura inaugural, la lección inaugural, la da don Carlos Escribano, que es el obispo de Calahorra, Don Groño, la calzada. Que además le hemos cogido, don Manuel ha cogido este año, dado el Congreso de laicos, pues tiene ese título. Y Monseñor Carlos Escribano forma parte de la comisión, también en la Conferencia Episcopal para los Seglares, los laicos. Y tiene esa parte, los laicos, en nuestras comunidades, en nuestras parroquias, en nuestras diócesis. Ese va a ser el acto, propiamente, de la lección de Monseñor Carlos Escribano. Sí, bueno, el Congreso de laicos fue un poquito antes del parón, con motivo del confinamiento, y fue un gran acontecimiento eclesial. Estaba diseñado como un proceso, en el que, en primer lugar, hubo un precongreso con trabajo en las diócesis. Me consta que en esta diócesis se trabajó mucho aquel primer momento. Luego estuvo el evento en Madrid, en el que nos juntamos más de 2.200 participantes. Se trabajaron cuatro itinerarios, las ponencias, yo creo que fueron muy interesantes. Y, a partir de ahí, la idea es la celebración del poscongreso, que es tan importante como lo previo. Es decir, todo aquello que se trabajó, hay que volver a traerlo a las diócesis, para que se pueda aplicar todo lo que se pudo discutir allí. Con una perspectiva, también, de ser creativos. Es decir, el reto del laicado lo seguimos teniendo, y hay que buscar caminos para que las conclusiones que se sacaron y otras que se puedan ir discerniendo en las diócesis, se puedan aplicar. O sea, el trabajo que queda es muchísimo. Lo que hizo el Congreso fue convocarnos, generar un espacio de comunión, hacer una reflexión compartida y mandar tarea para las diócesis para que ahora lo podamos desarrollar. Que la gente tome conciencia de que el papel del laicado es fundamental, de que los laicos no son actores de reparto, sino que son actores principales y que son absolutamente necesarios en la tarea de la evangelización. Indudablemente, aquí en Cantabria, por supuesto. Y que se confía mucho en ellos y que tienen que dar lo mejor para poder llevar el Evangelio en este momento que ha mutado. Porque la sociedad ha cambiado, el COVID nos la ha cambiado, pero tenemos que encontrar caminos para poder evangelizar también en este contexto. Pues yo creo que es una clave, sobre todo, de comunión, de creatividad, de ponerse a disposición, de cuidar la experiencia de la formación, de no tener miedo a evangelizar, de ser generosos. Las claves son muchas, porque al final los retos son muchos. Entonces hay que intentar que todos esos retos los podamos afrontar, porque las claves al final lo que hacen es iluminar caminos que tenemos que emprender. Después viene la lectura de la memoria de todo lo que es el curso pasado. Me dan unas palabras de mi parte como rector y como me estreno de rector. He pensado en la situación por la que pasamos, de carestía vocacional. Todos colaboremos en ese despertar vocacional o acompañamiento vocacional, porque Dios sigue llamando siempre. Entonces, si Él sigue llamando, necesita de nosotros, necesita de nuestros labios, necesita de todos y cada uno para que, evidentemente, hagamos la invitación directa a los jóvenes para que respondan al Señor. Y luego ya cerramos con la apertura, en nombre del Papa, por parte de nuestro obispo don Manuel. Porque no olvidemos que Dios sigue llamando. No ha cesado de llamar, no cesa de llamar. Por otra parte, también subrayar que el seminario ya viene prestando muchos servicios a la diócesis. Aquí nos reunimos por unas circunstancias y por otras. No solo tiene que seguir haciendo eso, sino que tiene que estar un poco más abierto a la diócesis, a las necesidades, a las realidades, no solo religiosas, sino también a toda la realidad social que nos envuelve, porque si no la formación de los futuros sacerdotes sería manca. Pues, en nombre del Santo Padre Francisco, declaro inaugurado el curso en nuestro seminario de Monte Corbán, en el Instituto Teológico del mismo nombre, el curso 2020-2021. Bueno, el seminario es una experiencia de vida, es una experiencia de vida en la que tienes una suma de dimensiones, desde la comunitaria, que es la principal, pero, por supuesto, también una fraternal, porque es un encuentro con los hermanos. Además, que el seminario es casa de oración. Hace unos pocos días de ordenar a dos sacerdotes nuevos en nuestra diócesis, y ahora lo que tenemos que pensar es, sobre todo, en promover vocaciones, porque el seminario necesita seminaristas. Es muy importante que tenga la diócesis su propio seminario, y vamos a trabajar y, sobre todo, vamos a pedir al Señor que nos regale nuevas vocaciones y que, para el curso que viene, el número de seminaristas haya aumentado. Pues, con estas intenciones y con estos deseos comenzamos el curso llenos de ilusión. Bueno, nuestras puertas del seminario están siempre abiertas, y lo dice la puerta principal. Yo, en mi tiempo de seminarista, esa puerta la cerrábamos, porque, evidentemente, ante el público y demás, ahora permanece siempre abierta. Para mí es muy significativo. ¿Qué quiere decir? Que Corban, nuestro seminario, tiene siempre las puertas abiertas. Para cualquier necesidad, para cualquier consulta, para visitarlo, para saber qué es lo que hacemos aquí en nuestro seminario, qué es lo que hacemos, cómo vivimos, cuál es el día de nuestro seminario, de nuestros seminaristas. Entonces, una llamada y una invitación a que nuestros feligreses, vuestros feligreses, nuestros ciudadanos, nuestra gente de la diócesis, sepa que aquí hay una casa siempre con puertas abiertas para visitarnos y, sobre todo, para orar y rezar por nosotros y por las vocaciones al Ministerio Sacerdotal.